Aleluya, Dios los bendiga, voy a seguir viniendo, gloria a Dios, los saludo con mucho amor, saludo al apóstol Rafael y a los demás siervos de Dios, he estado muy contento, adorando, alabando, exaltando al Señor y de verlos muy bien, los veo bien y así de pie como están les voy a rogar que abramos las escrituras en esta noche, vamos a irnos al evangelio que escribió Lucas, si quieren pasar a sus lugares jóvenes, gloria a Dios, apóstol Rafaelito yo ya estaba listo para dar mi ofrenda al Señor, ya estaba yo con la mano ahí despacito, bueno, entonces vamos al evangelio según San Lucas, Lucas creo que se lo mencioné la vez pasada, Lucas viene de una palabra romana, lucios, Lucas quiere decir iluminado, brilloso, brilloso, Aarón quiere decir también iluminado, Aarón, solo que en hebreo, muchas gracias, gracias, Lucas un médico, según lo vemos en la segunda carta a los corintios, Pablo habla de él y siendo así, el médico amado, hay médicos que no son muy amados, no sé si usted alguna me los veo, pero hay médicos que son muy amados y la gente los quiere, personas que en su función se valen de su título y usan a la gente como un recurso de negocio que Dios nos guarde, que nos libre en el nombre de Jesús, pero hay personas que se entregan en su función y por lo que entendemos así fue Lucas, le dedicó este evangelio a un hombre de gobierno, por eso usa el término en el capítulo 1, excelentísimo, excelentísimo y le dedicó el libro, sabemos que tiene 24 capítulos, hermoso libro y luego le escribió a él todo el libro de los hechos y teófilo comió la palabra, la degustó, la recibió y bendito sea Dios que hizo todos los medios posibles para sacar de ese original copias fieles hasta llegar a nuestros días días, diga gloria a Dios y vamos a tomar el capítulo 5 que es tan lindo, capítulo 5 verso 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se le agolpaba o el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de ellas y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud oremos a Dios levanta tu mano Padre te adoramos exaltamos vamos te bendecimos Señor no hay regalo más maravilloso que tú nos llames a tu mesa y que pongas el manto de tu sabiduría de tu revelación de tu enseñanza y como dijeron los profetas tanto Isaías como Jeremías y todos serán enseñados de Jehová y nosotros creemos que nos estás enseñando solo con el hecho de cantarte adorarte y ahora que vamos a dictar las escrituras diga conmigo pero bien hablado yo te abro mi corazón y te abro te abro mi entendimiento me pongo muy atento para que el mensaje de esta noche por tu misericordia lleve en mí el fruto al ciento por uno te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Aleluya tengan la bondad de sentarse Aleluya estudiamos el verso por verso estando Jesús ha conocido que estando Jesús junto al lago de Genezaret en esa área del norte de Israel fue donde nuestro poderoso Salvador realizó la gran mayoría de su ministerio las enseñanzas más sublimes por ejemplo el sermón que en Mateo lo hemos conocido como el sermón del monte capítulo 5, 6 y 7 de Mateo eso lo hizo ahí esa parte del norte tuve el honor de estar en ese montecito con otros siervos de Dios y ahí me tocó el turno de predicar en esas partes del norte fue donde hizo milagros poderosos como el registrado en el libro de Juan y transformó el lago en vino y este lago que realmente pues se le decía el mar se conocen las escrituras y lo mencioné acá y lo prediqué con tres nombres uno Genezaret quiere decirlo por favor el jardín dígalo el jardín el lugar donde hay plantas hermosas dígalo ese es el significado de Genezaret puede ser también el jardín del rey para la gloria la gloria del rey Galilea que significa circunferencia hoy cantábamos tú eres el alfa y la omega él es el alfa y la omega no hay principio no hay fin en el pacto que Dios hizo para con nosotros un pacto irrevocable puede ser que alguno en un momento determinado le pudiera dar la espalda al señor pero el señor jamás se va a olvidar de su pacto él es fiel imposible es que él mienta cuando él hace un pacto con alguien se lo mantiene siempre por eso a través de Isaías a través de Jeremías Dios le habla a Israel y le dice ¿dónde está la carta de divorcio o de repudio? oh Israel han sido tus pecados los que te han alejado de mí pero yo no no te dejaré por del pecado terrible es que una nación que llegó a las 10 tribus del norte se las llevó cautivas a Siria por el pecado unos 150 años después la parte del sur Jerusalén fue llevada cautiva a las dos tribus del sur pero habló Dios y dijo pero nuevamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo tendrán en sus cabezas y aun cuando estén en esa tierra de cautividad tengo pensamientos de paz y no de mal para con ustedes así que en ese lugar pidan por la paz de la nación donde están fíjense la mentalidad de Dios que es bueno no vayan a estar pidiendo que vengan rayos y que vengan plagas y que vengan centellas y terribles momentos para los babilónicos que fueron terribles sino al contrario en su paz tendrán paz edifiquen casas tengan huertos cásense vengan a sus hijas en matrimonio con sus hijos multiplíquense porque yo los voy a traer de nuevo así es Dios poderoso diálogo por favor conmigo poderoso así que ese lago ya nos habló de las plantas del jardín del rey usted lo mirará en el mapa y tiene la forma de un corazón es irrigado por el río Jordán en la parte norte pareciera como que no fuera tan importante en montañitas empieza en depresiones chiquitas en un lugar que siempre hay rocío y entra al lago tiene forma de corazón y ese río Jordán desciende ya con caudal y va regando la tierra santa es la porción de agua más hermosa en el cercano oriente aún los enemigos de Israel que son muchos no pueden contaminar esas aguas porque Israel les da de beber a sus enemigos digan por favor conmigo ayúdeme eso es mentalidad mentalidad de sabiduría porque porque les dan a sus enemigos de las aguas es el único río hay pequeños riachuelos como un lugar donde estuvo Elías pero río el Jordán hermoso que va descendiendo hasta llegar a otro mar que retiene que almacena que nunca brinda que no se acuerda de pacto el que retiene más de lo que es justo se empobrecerá el que quiere almacenar con carita de pobrecito y debajo del colchón tiene los aquellas monedas de oro y hediondo los billetes tarde o temprano será un mar muerto pero yo estoy delante del Señor con su preciosa iglesia en donde la mentalidad del corazón de Dios será nuestra el alma generosa será bendita la gente que tiene pacto vivirá para ayudar al huérfano a la viuda al extranjero haciendo las obras de una fe que sin obras es muerta como se le va a decir a alguien que te vaya bien viéndolo con necesidad sin proveerle dice el Nuevo Testamento el otro nombre que se le da es Tiberias al mismo al mismo mar o lago porque hubo un Tiberio un gobernador de Roma que pensó que esa tierra era de él y le puso su nombre y siempre que usted estudie las escrituras póngale mucha atención al nombre que se le da al lago o al mar de Galilea si se les mencionara el nombre Tiberias hágame el favor de decir así como yo pero por favor hágase como un niño oh oh es porque no va a enseñar algo que manifiesta rebelión obstinación como un día que Pedro y seis apóstoles preciosos les dijo me voy a pescar y había resucitado Jesús ya estaban confirmado ellos por las palabras del Señor como el Padre me envió así yo os envío ya estaban confirmado ellos soplando el Señor Jesús mostrándole sus manos que mayores obras que el Señor Jesús ellos harían pero algo le pasó a Pedro me vuelvo a mi trabajo de antes en fin y al cabo sé tirar la atarraya toda esa noche tiró las redes y no pescaron nada porque ya no en el plan divino ya no eran para vivir como pescadores de peces de lago sino para hacer la gran obra id por todo el mundo que haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado bautizándolos o sea sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros diga por favor conmigo ayúdeme una I condicional ay hágame el favor una I con condición ¿quieres que yo esté contigo? no te me vayas al lago de Tiberias no te pongas mucho los moños que te consideres como que vas a hacer tu voluntad comprado fuiste con precio eres una planta una planta que él plantó eres llamado para ser un árbol plantado junto a aguas de reposo eres para no hacer lo que tú quieres sino para doblegar la serviz y entregar el corazón aquel que tiene todo dominio en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y te respeta y no quiere que tú a la fuerza porque al Señor algo a la fuerza no sube al Señor sube el corazón contrito el corazón humillado forma de Galilea forma de Genezaret el que recibe por gracia el rocío de Dios como cuando se está formando el Jordán por gracia un abismo llama otro abismo en la multitud de tus canales por gracia hemos recibido el cuidado del Señor en todos nuestros días cuando subí y saludé al apóstol Rafael le dije tres palabras le dije mi hijo te quiero mucho mi hijo desde el 98 del siglo pasado del milenio pasado Dios nos ha concedido el honor de tener una amistad ante la presencia de Dios y ante testigos de estar orando clamando suplicando y también teniendo tiempo de calidad con los sagrados alimentos abriendo el corazón confortando el alma o camaro bache tropele ale corolo bache tropele crotostaranza o nunca muy amado sobre todo tú Rafita Paty vayan a cambiarle nombre o sea cambio de carácter o cambio de espíritu a lo que vale la sangre del Hijo de Dios yo no voy a barbear yo voy a hablar palabras de apóstol y de profeta Dios puso su delicia en esta casa Dios puso su presencia con ustedes como padres ministeriales tú un padre tú una madre con todos los ministros que ya nacieron y los que van a nacer para hacer plantillos del Señor para hacer un jardín donde Dios quiera caminar y se pase en medio de ustedes en cada reunión yo los bendigo con todo mi corazón en la gracia que Dios me quiso regalar o confiar y los llamo plantillo de Dios y los llamo gente de pacto yo bendigo sus hombres en el nombre de Jesús y profetizo que los hombres del movimiento que Dios le dio al apóstol ver como creció y va a seguir creciendo serán de Jonatanes y Davides gente varones que de veras se aman varones que se cuidan la vida varones que se cuidan las espaldas varones que se entregan compacto el uno al otro en el nombre de Jesús yo profetizo y declaro con todo mi corazón que el Señor le gustará caminar entre ustedes porque el camina con los rectos porque el oye la alabanza de los rectos porque el camina con los íntegros yo declaro que nunca se cambiará la esencia de la multiforme sabiduría de Dios porque eso es el evangelio nunca yo profetizo que habrá muchos eventos que Dios le dirá le dirá a sus siervos muchos congresos jamás se cobrará un peso jamás se cobrará porque el todopoderoso le abre la ventana y los y las compuertas de los cielos a este ministerio así lo veo veo la provisión 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 veo que Dios proveerá esta casa como las las bodas en en cana de galilea estaba el Señor ahí le dice la madre de Jesús ya no hay vino ya no hay vino que boda sin vino y el rey del universo agarró las seis tinajas los siervos llenaron las seis tinajas y hubo un vino tan exquisito un vino tan glorioso un vino tan especial que el maestro Sala tuvo que felicitar al esposo yo profetizo que el esposo de la iglesia será glorificado por el Espíritu Santo a través de apóstoles que no van a cobrar nada a través de profetas que no harán mercadería con las almas a través de maestros que no van a estar enseñando curiosidades sino la vida del Espíritu a través de pastores que van a pastorear con ciencia como dice Jeremías con sabiduría pastores que enseñarán lo mejor del majano con pericia de sus manos y con rectitud de corazón declara el Salmo 78 oh mi Dios abre los cielos abre sus lenguas porque estoy viendo el río de Dios que desciende para todo México te bendiga Jehová apóstol Rafael mi corazón lo abro delante de Dios esa ofrenda es para la iglesia es para el ministerio te lo reo no me la vayan a dar a mi porque yo voy a poner mi ofrenda también en el nombre de Jesús oh dele aplauso a Dios dele aplauso a Dios ale mori bala macera uh aramaraba satararaba aconteció cuando él está en un lago de sus plantas elegidas de sus siembras hermosas yo quiero que se nos abra el entendimiento esta noche para que usted vea cuánto vale un hermano o una hermana ante los ojos de Dios Isaías habla y serán llamados plantillos del Señor para gloria suya una vida una planta crecida vale la abnegación del trabajo de su alma vale la gran decisión sin tornar atrás del divino Señor Jesús y del Espíritu Santo y cuando él está cuando él está fluyendo muchísimas cosas pasan si él está presente si tú eres con nosotros quien contra nosotros donde están los aguereros hechiceros sortílegos brujos magos que han tratado de de embrujar esta iglesia eso me lo mostró Dios donde están si la obra de Dios no puede ser maldecida si no hay poder de agorero hechicero sortílegos magos brujo nunca prevalecerás ninguna arma contra ti si tú estás en el río correcto diga por favor conmigo en el espíritu correcto porque aquel que rompe el vallado la serpiente lo muerde Dios no es el pastor de rebeldes Dios no es el pastor de cabras él es el pastor de ovejas cuando Dios me revelaba y me mostraba hijo cuando alguien se quiere revelar yo mismo yo mismo le hago cumplir mi palabra cuando una persona empieza a hacer tanto chisme eso es hablar mal eso es brujería también yo mismo lo disciplino y se cumple la palabra la hechicera morirá la única orden que tenemos nosotros es orar los unos por los otros y con la multitud del amor de Dios ver el genezaret tiene errores la hermana tiene errores y tú también todavía no eres perfecto todavía no has llegado a aquella perfección a la cual Dios te está llevando y lo que tú quieras que hagan hacia tu vida hazla hacia ellos si otros están hablando mal amarrando con sus palabras hechicería sostente párate dile conmigo no va a contar usted yo aprendí a orar yo aprendí lo que dice la escritura tengo una hermana pequeña que no tiene pechos no es madura quiere con ella yo aprendí que con la multitud del amor en declaraciones de gemido Dios puede hacer cosas poderosas le mencioné que Lucas quiere decir iluminado y le dije Aarón también eso significa Aarón cometió un terrible delito un terrible error e hizo que toda la nación pecara consentió cuando la nación le pedía un ídolo y Aarón cedió a esa presión y cuando bajó Moisés del monte Sinaí le dijo que te ha hecho ese pueblo que te ha hecho y contestó Aarón de una manera que no debe nunca debió de haber contestado el que debía de ser iluminado tú sabes que el pueblo es rebelde le pidieron un ídolo les dije que trajeran todos los los arcillos de oro y algunas otras cosas y las tiré al fuego y apareció el el becerro no sabe que hizo Moisés ayúdenme diga que hizo Moisés se subió otros 40 días al monte a pedirle misericordia a Dios Señor le dijo ya es mucho voy a raer a este pueblo Salmo 106 dice de no haberte interpuesto Moisés y le dice Moisés a Dios si vas a raer a tu pueblo raeme a mi primero en otras palabras no tengo razón de vivir desde los desde los desde el vientre de mi madre fui llamado para ser un prodigio en medio de Israel una expresión de tu jardín me pusieron el nombre del que el río de la muerte no lo pudo alcanzar ni matar fui sacado de ese río de muerte nunca lacté los pechos de una egipcia solo lacté los pechos de una hebrea me enseñó el temor de Jehová los pechos de la madre de nosotros la Jerusalén de arriba la que no engendra pelioneros como aquellas plantas parásitas que se comen otra planta sino plantas hermosas que le dan la sombra a otras plantas creo que a todos nos gusta el cafecito no le gusta usted el cafecito si le gusta algunos les gusta si bien preparadito pero pero le gusta los que saben de café saben que tienen que haber árboles con cierta sombra en cierta inclinación de lo contrario los cafetalitos no darían ese fruto precioso levanto mi mano con mucho amor a Dios para profetizar que se levanta una generación en este ministerio en estos cinco próximos años 22 23 24 25 26 que serán árboles como el salmo 1 como jeremías 17 con una sombra tan gloriosa árboles que no estarán convirtiendo los unos con los otros sino que sumándose los unos con los otros profetizo apóstol Rafael reescucha por favor después este mensaje que lo que has estudiado en el libro de los jueces capítulo 6 7 8 y 9 ahí hay siete árboles ahí hay tres que son un ejemplo sublime ahí está un olivo ahí está un higuera ahí está una una vida eso es sublime primero debajo de un gran árbol vio el Señor Ajedeon que así el Dios de la gloria porque así lo veo como un padre que Dios en su piedad quiso tener misericordia de levantarme en una unción profética apostólica que crecerán apóstoles bien nutridos bien crecidos que no se van a gloriar en la revelación que Dios le va a regalar que no van a competir que no van a estar tratando de ridiculizar a los chiquitos porque son chiquitos porque esos chiquitos tienen su propio fruto y tienen su propia gloria y sin esos chiquitos los grandes no podrían tener razón de ser la razón de ser de estos es que están cubriendo a los chiquitos por eso Pablo decía nuestra gloria si decía nuestra gloria son vosotros yo veo en el nombre de Jesús que esta noche el Espíritu del Señor trabaja con nosotros y con su ternura de amor y de misericordia nos dice no quiero que haya espíritu de rebelión de competencia como aquello que escribí con dolor porque muchos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo pero los méritos crecíamos Timoteo de este ustedes han sabido que como hijo a padre hace la obra de Dios como yo levantará mi Dios en estos cinco años la unción de Miki de una manera muy poderosa en la palabra Miki se te va a abrir el libro por gracia infinita de Dios vive Dios no me pagó tu padre para que yo profetice a mí me preparó Dios desde los ocho años de edad todas estas décadas pero veo que en la enseñanza Dios quiere hacer milagros creativos vas a enseñar la palabra y la vida del Espíritu va a estar corriendo a través de ti ah 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 solita delante de Dios para ti nadie la conoce y esa oración públicamente el Señor dice te la hago ver en tus hijas y en tu hijo yo honro el que tiene temor de caminar delante de mí cuando yo quiero visitar un lugar yo visito aquel que tiembla delante de mi presencia cuando me estoy moviendo en un lugar y las vidas se postran y se ponen de rodillas como hizo Pepe esta noche no hay mente de ladrón como le sacamos dinero en la entrada en la ofrenda y en la salida es un reino de Dios se podrá tener otro nombre puede ser que sea el camino de Balaam pero el camino de lo que tú eres es de un glorioso Jesús que caminando venía sembrando la preciosa semilla con lágrimas el varón de dolores que ni lo entendieron en ciertos lugares pero aquellos sencillos y pequeños quisieron entregarle su corazón no solo lo entendieron sino que lo amaron y esos doce genuinos apóstoles quitando a Judas usted estudia la historia historia los doce con la excepción de Juan fueron personas que murieron por serle fiel aquel que había dado la vida por ellos fueron plantas que se mantuvieron en el huerto del Señor y así declaro sobre este ministerio en el nombre de Jesús declaro sobre los jóvenes que se apasionan en la presencia de Dios declaro sobre las señoritas que se apasionan en la presencia de Dios declaro sobre ti Anita que te apasionas en la presencia de Dios tienes un nombre de gracia no es mano es gracia es sana es la bendición de un Dios que conoce tu corazón en lo íntimo gocense regocíjense porque el Señor estará caminando no lo contristen no lo contristen no lo contristen no lo contristen nunca despiertes el amor hasta que el quiera quítate el reloj cuando vengas a las reuniones no pienses en tu reloj deja que el Señor fluya deja que los profetas profeticen deja que los ancianos den consejo deja que los niños reciban en sus bocas eso que se llama la alabanza que hace callar al enemigo y al vengativo deja que el camine en medio de ti cual poderoso gigante poniendo sus manos en las ancianas poniendo sus manos en los viejitos poniendo sus manos en la gente que está ligada atada de demonios vicios que vinieron de sus ancestros pero si el Señor está enfrente el cambia el desierto y la soledad en manaderos de aguas vivas el quita las cadenas y las rompe para siempre y te hace vestir de su hermosura el pone un cántico nuevo el cambia el lamento en baile aleluya 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 mi unción estará sobre ti no me contristes en raíz en raízate más y cuando hayas crecido mucho renuncia al espíritu de Babilonia que creyó Nabudo con Osor que era mejor que cualquier otro rey hasta que por siete años tuvo que pasar por una disciplina el cabello le creció como el cabello sin propósito y las uñas comía sacate estaba desnudo como las bestias en lugar de darle la gloria a Dios por eso el salmista Dios quiso darle más porque cuando estaba en el trono decía este es tu trono Dios este trono no es mío este es tuyo es tu trono es el trono tuyo Dios para tu pueblo soy simplemente un pastor simplemente soy un siervo estos son tus ovejas bendícelas pon sobre ellas tu vida cuando vino una plaga sobre esas ovejas David se lanzó en ayunos y en ruegos y le levantó un altar al Señor y el Señor recibió la ofrenda Rafita el Espíritu Santo en estos cinco años te va a poner mucha enseñanza va a hacer que tengan muchos muchas actividades de retiro aquí y en otros lugares todos tus hijos de la república porque estoy viendo como crece los sitios de la cabaña como Isaías 54 te extenderás al sur te extenderás al norte alarga las cuerdas alarga las estacas extiende las cortinas he tratado contigo para no competir con nadie y eso me ha agradado dice el Señor Dios todo poderoso deja que yo camine porque quiero hacer maravillas en medio de ustedes alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor otra verdad más el gentío se agolpaba sobre él diga por favor conmigo el reino de Dios es un reino decentemente y con orden Dios aborrece el desorden Dios aborrece los malos hábitos desde chiquito me dijo Dios quiero que no vayas a llegar nunca tarde a un servicio a menos de que esté fuera de tu alcance quiero que llegues bien bañadito bien lavadita la dentadura quien se va a poner sobre él si él es el alfa si él es la omega si él es el rey si él es el Señor si él es Dios si él es el verbo sus salidas son desde la eternidad ojo y mucho ojo sobre todo tu apóstol Rafael las necesidades no nos deben mandar nos debe mandar la voz del eterno no las necesidades a los pobres siempre los tendréis con vosotros a mí no siempre me tendréis donde ya no hay orden entre un espíritu fuera de la luz fuera de la revelación quiero hablarles claramente cuando los jóvenes ya no tienen orden ya no reconocen la autoridad de los ancianos ya no reconocen la autoridad del ministro perdóneme ya caminan como que fueran muy igualados con aquel que tiene muchos años en el reino cuidado Roboán perdió el reino y se le dividió porque no quiso el consejo de los ancianos cuando los jóvenes se le ponen así el brinco al siervo de Dios no vamos a llegar estás llamando como mal como un caminante que el mal llegue a tu vida ese ejemplo joven de orden y respeto bendito el que tiene la juventud para entregársela al Señor tiene todas las fuerzas de la juventud pero caminar en Genesaret dejando que el Señor haga las obras del Padre diga por favor conmigo esta noche pero díganlo así con la autoridad esta noche yo renuncio a todo latrocinio fuerte yo renuncio a toda actividad de desorden a toda actitud falluca transera mentirosa yo me expondré me voy a exponer al reino para que en su luz vea la luz se agolpaba para oír la palabra vamos a ver si oían la palabra que el pasaje se va a explicar y vio dos barcas estaban cerca de la orilla del lago diga por favor conmigo ayúdeme Israel se dividió en dos reinos por el pecado de Samaria claro el pecado de Roboam el nieto de David si uno es más bíblico por el pecado de Salomón que cayó sobre el pecado de Roboam dos barcas Dios prometió mirad cuán bueno y cuán delicioso es aventar los hermanos juntos en armonía divide y vencerás y ahí el rey de la gloria dirigido por el padre eligió una de las marcas con que propósito usted conoce el pasaje y diga por favor conmigo para que solo hubiera un reino hizo de las dos una sola barca un solo señor una sola fe un solo bautismo una sola esperanza entendámoslo mi hermano Byron no son las iglesias la iglesia del hermano fulano la iglesia de la hermanita mengana la iglesia del hermano perencerito perencerito como se dice perencejo no 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 es una iglesia ponga atención porque Pablo subía a Jerusalén en el libro de los hechos el recorrido es subió cinco veces en el libro de los hechos se ve a Jerusalén entendían los apóstoles de la circuncisión la revelación del perito arquitecto de la iglesia y diga conmigo subía porque no era la iglesia gentil ni era la iglesia judía es una iglesia donde judíos y gentiles por un solo sacrificio tenemos entrada por un mismo espíritu el padre ahora bien está escogiendo una barca que quiera tener el corazón no de ecumenismo no 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 sino corazón de orden de prudencia de reino así como las plantitas hermosas en un jardín como se mira el orden está buscando una barca que quiera traerle la unidad a la otra que quiera cambiar el destino a la otra y sé que esa barca aquí está sé que mi Dios para eso te levantó sé que mi Dios te levantó para ser un apóstol como dice Jeremías capítulo 1 para arrancar para derribar para destruir para arruinar y luego plantar y edificar el glorioso Evangelio que está escrito en las 27 cartas 14 de Paulinas y 7 universales el ejemplo de Jesús en los 4 Evangelios la forma de caminar en el libro de los hechos el día de Dios y el 7 del 12 y sabes que 7 es una plenitud y 12 es orden perfecto en un carácter apostólico con una revelación del Dios omnipotente te lo dice delante de la gente que te ama te elijo hijo junto con tu esposa con tus hijas con el próximo apóstol que voy a levantar de tu ministerio el Mickey para que pienses en las otras marcas que se quedan donde está el desorden que se quedan en la arena donde está el desorden de aquellos que creen que pueden estar sobre mí con espíritus griegos con espíritus místicos con espíritus ladrones con espíritus de negocio con espíritus terribles en lugar de ver que la mies es mucha y los obreros de acuerdo a mi corazón los estoy buscando en la tierra estoy buscando gente que siente el dolor que yo siento dice el Señor cuando suben todas las noticias a las diferentes esferas del mundo en México esto en México esto en México esto en México hay pueblos donde ya no hay hombres solo mujeres porque los hombres se fueron al norte a buscar un destino yo vivo desde hace 33 años en ese lugar por mandamiento divino y sé que muchos de los hombres se fueron de sus patrias y de sus lugares sin la voz de Dios solo se fueron para ser consumidos para ser despreciados para ser juzgados para ser menospreciados como que fueran gente de segunda clase pero se acabó dice el Espíritu de Dios porque voy a hacer florecer el desierto y la soledad me voy a levantar apóstoles profetas que le hablen a la tierra que le hablen a los pueblos que sientan la carga de los perdidos que tengan el corazón del salmo número 2 que me quieran pedir las naciones que me quieran pedir los caceríos que me quieran pedir los pueblos que quieran buscar las almas perdidas del hijo Rafael juntamente con los que quieran ser ordenados cada vez que hay un desorden yo me aparto donde hay orden como el ejército en orden sahumada de mirra y de todo incienso aromático hacia la iglesia orden en todos los sentidos no un orden postizo ficticio sino el orden natural donde se someten los unos a los otros en el temor de Dios donde hay turnos que se respetan y el mismo Espíritu Santo le dice al otro ya cállate ya ya ahora el turno lo tiene otra persona aprovecha estos cinco años como cuando el Espíritu Santo utilizó a Pablo y le escribió en la carta de Corintios y le dijo aprovecha el tiempo de la visitación que tienen el que está casado haga como que no está casado eso no significa ser un irresponsable no estamos bajo los cielos abiertos el que tiene mucho haga como que no tiene mucho aproveche que los cielos están abiertos y si a usted es a quien Dios lo eligió como individuo como familia y como congregación ceda todos los derechos al que es el que manda en el universo no vaya a tratar de mandar juntamente con él bueno vas a entrar a mi barca pero tú vas a enseñar y yo también enseño Pedro le entregó la barca Pedro se puso al servicio de él cuando él dijo que grande te ruego que te metas mar adentro el dueño del universo el dueño de lo visible el dueño del invisible el dueño de todo lo que existe el que hizo todas las cosas por quien Dios el Padre hizo todas las cosas y para quien Dios hizo todas las cosas le está pidiendo a Pedro te ruego diga por favor conmigo porque hermano Byron porque el protocolo del reino no es abuso el protocolo del reino es podrías hacerme el favor hermano sobre todo cuando Dios levanta a gente con mucha autoridad como cuando levantó a un hombre llamado David con muchísima autoridad David lo explica en uno de los salmos diciendo has puesto mi pueblo debajo de mí y en una ocasión David ahí está con todos sus guerreros y dice David así como cuando a uno le entra el mal del rancho hermano que uno dice ay yo quisiera que las tortillitas así del comal que se inflan así que se infla y aquella salsita del molcajete bueno el Pepe las creo que las hace pero no siempre el Pepe viaja con uno y le dio el mal del rancho dijo yo quisiera tomar del pozo que tomé desde niño el pozo de Belén el pozo de la casa del pan verdadero y tres de sus amigos guerreros que daban la vida por Dios se metieron dentro de los enemigos dieron la vida y regresaron con las porciones de agua y era tan sencillo David aquí está el agua del pozo que bebiste desde Chiquito él agarró David y dijo esta agua vale la vida de estos tres ese lugar es un lugar caliente hermano que así te bendiga Dios que nunca pidas cosas que tú no estarías dispuesto a hacer cuando Dios te levante tanto apóstol Rafael con los apóstoles acá siga siendo el inocente que yo conocí desde 1998 sigas pidiendo ayuda sigas pidiendo pidiendo por favor vas a tener gente que cualquier deseo que ustedes con tu esposa tengan ahí van a estar como Priscila y Aquila mis colaboradores que expusieron su cuello por mí así sencillo humilde porque Dios está con ellos está con ellos para nunca perder la elección que en esta noche el Espíritu del Señor Jehová les está asegurando y les está diciendo veo una una gran nación veo una gran ciudad donde mucha gente compite 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 se pone máscara se quita máscara se quita cabellera se pone cabellera compite lucha y el diablo riéndose pero voy a enseñarte la gloria del mensaje de la unidad perfecta con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo te voy a enseñar dice el Señor Dios Todopoderoso que sean uno Padre como tú y yo somos uno ellos en mí yo en ti ellos en nosotros aleluya les he dado tu gloria les he dado tu palabra les he dado tu nombre te pido no solo por ellos sino por los que han de creer en la palabra de ellos Padre te dice Dios le entrego años de vida a tu marido Rafael te dice Dios le entrego años de vida a tu señora y habrá una inocencia de amor entre ustedes siempre y eso servirá como ejemplo para los amados hermanos hay hermanos que no le agarra la mano a la esposa ella por un lado y él por un lado ella atrás así como que fuera la vaca ella no es la vaca es la carne de su carne es el hueso de su hueso es su mujer es su inspiración fuera de ella no sería hombre no le gustó pero es así porque el hombre cuerdo se desvive como Cristo por su iglesia te voy a poner como ejemplo pero no me vayas a fallar cuando sientas cuando sientas que tienes una autoridad que pongo mi pueblo debajo de ti humillate amigo diciéndole a Dios es tu pueblo es tu gente yo solo quiero ser servidor y recuerda la gran imagen de un viejito que tuve el honor de conocer y de amar cuando todos comíamos él subía y limpiaba la plataforma teniendo todo el derecho para ser el honrado por ser el padre de un ungido porque eso es el reino que quiere ser grande que sirva a los demás que quiera ser grande que no se considere tan grande sino simplemente siervo de los otros y yo dice el Señor Dios estaré con ellos este es el momento de darle un gloriosísimo aplauso al Señor aleluya alemanos 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 aprendamos un poquito más vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes el porqué de la iglesia es para ser discípulos no es para ponerse fuera de la barca hacer solo planes y planes y planes y planes libro número uno libro número dos libro número tres siete enseñanzas para que este sea el mejor ganador de alma no métalo a la barca cerciórese que Jesús está en la barca aquel que dijo tengo compasión de las almas de las ovejas que están desamparadas y dispersas tenga cuidado con esa gente que solo lavando los métodos de evangelismo ay lavando las barcas no no hermano haz la obra de evangelista cumple tu ministerio escribió el apóstol Pablo habla tiempo y fuera de tiempo si te dejé en la tierra no te dejé en la tierra porque no tengo planes contigo es porque quiero que alcances a otros quiero que sepas que te saqué del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable para que cuentes las maravillas de mi reino habla tiempo habla fuera de tiempo evangeliza en tu trabajo claro no en las horas de trabajo evangeliza en el camión evangeliza en la calle cuando te volen los zapatos dale el mensaje vuelve a mis manos vuelve a mi voz vuelve a mis ojos no te volgas como aquellos círculos evangélicos de personas sin la vida de Dios a la orilla contando sus miserias de veras que estamos endeudados estamos pescados pero ni siquiera un renacuajo ¿sabe usted lo que son renacuajos? ya no digamos una trucha pero la vemos redes redes rotas redes donde no está el eterno pero vuelvo y te digo Dios te elige para que te metas mar adentro y entrando a una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que se apartase de tierra un poco llega conmigo que se apartara de los aglomerados fuerte que se apartara de los acomodados que se apartara de los tradicionales que se apartara de los de la rutinita fuimos a apestar toda la noche ahora es tiempo de lavar redes para llegar ahí con la esposa y la suegra va a estar ahí y decirle pero vuelvo y repito mi Dios camina en medio de ti para que no seas un lago de tiberias para que des de gracia lo que tienes y vive Dios ante cuya santidad estamos que si evangelizas a tiempo y fuera de tiempo yo te afinaré más yo te afinaré más que haré dice Dios que te esperen como mensajero de aguas frescas y voy a dar testimonio de que eres un pescador de hombres y cuando yo doy testimonio de alguien se lo doy a mis siervos hoy estudiamos un capítulo que dice así Derbe Licaonio y Listra y todos daban testimonio de un discípulo se llamaba Timoteo hijo de una mujer judía creyente haz la obra de evangelismo que la gente te diga usted trabaja no por el dinero usted trabaja con gusto se le ve usted no llega los lunes y los viernes no está viendo a que horas es la hora de irse a mi se me hace que usted usted es dueño de esta empresa usted va a decir es que todo lo que está en la tierra es de mi Dios y yo trabajo como para el Señor todo lo que hago todo lo que digo lo trato de hacer para Él Él me dijo el 7 de diciembre que su visitación estará conmigo y seré diligente en ganarle almas para Cristo y de restaurarle los que una vez estuvieron brillando en el reino de Dios y por algún sentido cayeron en algún pecado decirles Él te puede sanar otra vez juntarme con tres que quieran agarrar a ese que una vez caminaba ahora está en parálisis y llevarlo a los pies de Jesús te abro las puertas dice el Señor Dios de las almas no me falles las almas siguen para mí siendo lo más importante de tal manera Dios amó al mundo para que de toda tribu para que de toda lengua para que de toda nacionalidad vengan debajo del trono y adoren al Cordero y al que está sentado en el trono alabado sea Dios diga por favor conmigo le rogó que se apartase de tierra un poco que nos está diciendo hermano Bayron sal de en medio de esa gente desordenada que quiere ponerse sobre Jesús y métete con Jesús donde serás el primero en ver como se le mueven los labios y te enseña del reino no seas de la gente que cuando están enseñando la palabra a los apóstoles tú estás tratando de hacer otras cosas una vez lo dije aquí cuando se construyó el templo tenían un turno nada más de trabajo y dos turnos de sentarse a escuchar la sabiduría de Salomón con sus familias dos meses en casa un mes trabajando dos meses en casa un mes trabajando esto es importante Pati esto es importante apóstol si hay gente que siempre en cada servicio está funcionando haciendo cuando va a escuchar y esa gente que no escucha según la parábola aquí en este evangelio cuando el padre vio que el hijo grande llegaba todo enojado fue porque este grande le preguntó a unos siervos porque esa fiesta esa fiesta que está ahí porque y estos que nunca escuchaban al padre dijeron porque tu hermano vino sano y vino salvo mentiras su hermano se había muerto y ahora estaba vivo su hermano se había perdido ahora era hallado cambiaron el mensaje del padre que todo el que tenga privilegio dos turnos sentadito hasta adelante por el mucho amor y delante de Dios todo el que toque ministre que se siente hasta adelante porque hermano Ayron porque no hay gusto más grande de Satanás que destruir el ministerio de alabanza porque hermano Ayron porque siempre Judá es el que va adelante dicen nuestras Biblias hay que agarrar la mejor parte dígalo por favor hay que agarrar la mejor parte la cual era de Simón verso número 3 rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud la multitud después ya no aparece porque hay gente que no le gusta la palabra le gusta que lo que lo que lo así que lo 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 papachen le gusta sentirse como el centro pero cuando la palabra fluye la palabra es luz la palabra es espíritu la palabra es vida la palabra es bálsamo la palabra es espada la palabra es victoria la palabra es martillo la palabra es la palabra es la palabra es quien dijo quien dijo en tu palabra tirare la red fue el que estaba sentadito ahí a primera fila oyendo al Señor Jesús hablar ese fue el que después se puso de rodillas en la barca sin poder articular su expresión fue de adorarlo hay muchos movimientos que ya no adoran al Señor hay muchos movimientos que quieren mandar al Señor hay muchos movimientos que invitan a un profeta solo para que profetice sin poner condiciones pero si tú estudias la Biblia conmigo Dios da promesas pero da una gran una gran lista de condiciones no vamos a tener su presencia no vamos a tener su respaldo si no nos apartamos a solas con Él termino con ustedes tengan la bondad de leer lo final cuando terminó de hablar dijo a Simón boca mar adentro tenga la bondad de ver como le habla cuando terminó de hablar diga por favor conmigo había hablado el Rey había hablado el Príncipe había hablado el Deseado de todas las Naciones había hablado el Aprobado del Padre había hablado Emanuel la actitud de Pedro cambió ya no le dijo te ruego ahora le dio una orden boca mar adentro sabe como se llama eso dígame como se llama hermano si Miserra no es que no haya protocolo educación si hay pero hay momentos en que tienen que haber órdenes o se pierde la visitación Simón Bogamar adentro y echad y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón todavía con mentalidad de orilla le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero como que reacciona pero en tu palabra echaré la red el evangelismo se abre esta noche como nunca a este ministerio el evangelismo se abre para muchas familias que le ha llorado a Dios de eso no hemos hablado pero le ha llorado a Dios Señor que sus casas se vuelvan como la casa de Lidia en donde todos en su casa conozcan al Señor todos se bauticen en donde lleguen vidas a conocer a Dios dame la dicha de una iglesia que cada casa sea un lugar de reunión un lugar de adoración un lugar de evangelismo dame el honor de llenar no nada más el norte de la gran ciudad de México dame la dicha llenar toda la ciudad de México de casas que tengan el fuego de la gloria de Dios de casas que tengan al Rey en su hermosura que de órdenes de casas que los niños las niñas los hombres las mujeres apaguen los televisores porque el Rey está hablando el Rey habla en tu palabra ellos eran pescadores expertos ellos sabían que de la noche los pececitos se metían a la red pero hay una una pesca de una barca donde Él es el Rey que se tira la gloria del mensaje y todos aquellos que han de ser salvos voluntariamente se meten a la red del amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento corría un pececito con el otro y se metían a la red el que había tirado la red no era tan solo Pedro era el Rey de la gloria y les entrega esta noche apóstol la dicha con las manos así de tirar la red tírala por la radio tírala por las enseñanzas cibernéticas enséñala sola o solo enséñala con tu esposo tu esposa perdón tengan enseñanzas en matrimonio eso va a ser bueno sigue escribiendo eso es bueno pero alcanza una nueva generación que están deseando encontrar el amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento fue tanta la red dice la enseñanza fue tanta la pesca dice la enseñanza que cuando trataron de levantar la red para meterla en la barquita la barca se les hundía entonces llamaron a los otros y les dijeron es una gran cosecha yo estoy debajo de la gloria de Dios te voy a usar en los en los estadios como una vez viste a siervos de Dios en los estadios en las plazas no me vaya a fallar el mensaje evangelístico lo pondré en tu boca en mensajes no muy largos pero fieles si yo soy el Señor en la barca oirás mi voz cuando te orden y te diga mételos mar adentro que no estén en la orilla en donde se bañan entre lodo que estén mar adentro donde solo yo hablo que estén aún más adentro donde solo yo gobierno alabado sea el nombre de Dios tenga la bondad de levantar sus manos de levantar sus manos si usted quiere ponerse de pie aleluya levanta las las manos y tome decisión y hace un rato renunciamos a situaciones rebeldes porque renunciamos ahora quiero que le dé gracias a Dios porque así lo recibo porque el viene a su jardín el quiere caminar en su jardín no en tiberias donde apóstoles se contaminan y tiene que el Señor preguntarles me amas me amas más que estos apacienta entonces a esas almas que necesitan me amas sal de la actitud de ser rebelde y deja que yo te haga madurar cuando eras joven hacías lo que querías llegarás a ser viejo en otras palabras madurarás y harás lo que no quieras hacer porque maduraste muchas cosas son lícitas pero no todas convienen porque maduraste cuando llegues a ser viejo otros te ayudarán a vestirte pero tu vida tendrá la autoridad de que yo contigo me entrelacé y la evidencia que me entrelacé contigo ojo es que ya no eres competidor sino proveedor todo lo que te doy en última instancia es para que otros también tengan como es el lago de Galilea que se vuelve un corazón esa forma tiene y suelta el río el mal muerto no almacena y almacena hasta que las aguas se descomponen aleluya 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 está abierto aquí adelante hermano para que vengamos ante la presencia de Dios venga apóstol Rafael a ti te va a tocar ministrar y permíteme que venga tu amada esposa contigo ministra a los jóvenes ministra a los varones y que ella le ministre a las damas te digo esto con mi corazón hermano no te quedes en tu lugar venga a decirle al Señor por qué me elegiste a mi Señor habiendo tantas barcas por qué te quieres sentar en la barca mía en mi familia y hablar tus secretos y tus misterios habiendo otros por qué escoges mis redes y el Señor en su santísima gracia te va a contestar porque a mí nada me obliga